Jodete Si te ha pillado Si te ha pillado El carrito de Lelá Si te ha pillado el carrito de Lelá Si te ha pillado Si te ha pillado el carrito de Lelá Si te ha pillado la vaca te vuelves a poner Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!